Música Estamos en Miami, esta campaña se llama Rescatemos a Venezuela Hoy este evento que se llama Da una dosis de libertad Llegan las donaciones por esa entrada, nos las entregan a nosotros Por ejemplo aquí nos van a llevar estas 7 cajas de inyectadoras Es uno de los insumos que más está faltando en Venezuela Verificamos acá, las revisamos y pasamos a distribuirlas en nuestras cajas Vengan para que vean Esto por ejemplo son todo lo que es insumos hospitalarios Desde gazas, escrituras, hilos, máscaras, guantes, jeringas Luego aquí tenemos todo lo que tiene que ver con bebés Que también está faltando muchísimo en Venezuela Teteros, en Venezuela no hay teteros Fórmula, pedialite, pañitos húmedos Tenemos también suero para los bebés La leche, todo lo que tiene que ver con bebés lo metemos en esta área Pañales Luego aquí tenemos todo lo que tiene que ver con vitaminas Vitaminas para mujeres embarazadas Vitamina D, vitamina C, B, omega 3 Todo lo que tiene que ver con vitaminas lo metemos acá y lo distribuimos en las cajas de vitaminas Luego aquí tenemos medicinas de recetas Son todas estas medicinas que necesitan en específico alguna de las personas Con récipe exactamente Incluyendo los antibióticos Aquí están, los metemos todos acá Luego aquí tenemos Insumos médicos Todo lo que tiene que ver con Primeros auxilios, insumos médicos heridas De casa o de calle Y aquí tenemos todas las cosas que nos han venido a donar El día de hoy Les metemos acá Y lo tenemos en lo que es esta caja 3 Luego acá tenemos Insumos para instituciones Como orfanatos y ancianatos Aquí la mayoría de las cosas que nos ha llegado hoy son pañales De todo tipo de tallas Cosa que está faltando también muchísimo en Venezuela Y aquí tenemos medicinas para tratar Chikungunya, dengue, zika Todas estas medicinas las metemos acá Para poderlas organizar Y quiero que vean hacia atrás que hay Muchísimas cajas que nos están llegando y todavía nos queda tiempo acá Miren esto Todas estas cajas llenas de insumos médicos y de medicinas Miren, todas estas cajas están full Están llenas de cosas que necesitan los venezolanos hoy Es impresionante saber que activando esta campaña Vamos a poder salvar y ayudar a millones de venezolanos Así que aquí vamos a estar Vamos a estar hasta las 8 de la noche Seguimos recibiendo, seguimos organizando Y quiero que vean a todas estas personas que están aquí en este programa Ayuda humanitaria Que es una maravilla porque sin ellos no hubiésemos podido organizar Pues todo lo que es esta donación, toda esta entrega Y bueno, y el destino final El destino final es Venezuela Es la Venezuela libre, es la mejor Venezuela Es una Venezuela llena de paz, de bienestar y de progreso Sin presos políticos y con libertad ¡Bravo, Bolivia! ¡Bravo, Bolivia! ¡Bravo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.